Y como te gusta Así, así, su bella tina Y no una taquí Zapateadrita, mi chonita Sal, 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 sal Otra vez me he enamorado, Salay Otra vez me he ilusionado, Salay Otra vez me he enamorado, Salay Otra vez me he ilusionado, Salay Otra vez me he resbalado, Salay Y he caído en tus brazos, Salay Otra vez me he resbalado, Salay Y he caído en tus brazos, Salay Y otra vez te has engañado, Salay Otra vez te estás marchando, Salay Y otra vez te has engañado, Salay Otra vez te estás marchando, Salay Otra vez estoy sufriendo Estoy solito llorando Mi corazón no aprende A olvidarte mi amor Rote, grita, pelea, te avisa Salve, escucha, mamá Eso sí, eso sí Rompe taquito, rompe taquito Otra vez me he ilusionado, Salay Otra vez me he enamorado, Salay Otra vez me he ilusionado, Salay Otra vez me he enamorado, Salay Otra vez he desvalado, Salay Y he caído en tus brazos, Salay Otra vez he desvalado, Salay Y he caído en tus brazos, Salay Otra vez me has engañado, Salay Y otra vez te estás marchando, Salay Otra vez me has engañado, Salay Y otra vez te estás marchando, Salay Otra vez estoy sufriendo Estoy solito llorando Mi corazón no aprende a olvidarte mi amor ¡Vuela en bollera, bollera, bollera! ¡Vuela en pintura, reposura! Ahora, ahora me ves llorando Pero mañana, mañana estaré gozando ¡Ingrata! Pero algún día también llorarás Pero algún día también sufrirás Lágrimas que me hiciste llorar Gota por gota la vas a apagar Hoy día me ves llorando Mañana estaré gozando En brazos de mi cholita Feliz estaré bailando Pero algún día también llorarás Pero algún día también sufrirás Lágrimas que me hiciste llorar Gota por gota la vas a apagar Si hoy día me ves llorando Mañana estaré gozando En brazos de mi cholita Feliz estaré bailando ¡Saray! 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 ¡Saray!